La salud está en crisis. Amanda Betancourt salió a protestar por las calles de Valparaíso porque una deuda de 800 millones de pesos de las EPS llevó al cierre de servicios a más de 1700 usuarios del Hospital San Juan de Dios de este municipio. Las personas mayores, personas que están muy enfermas, pongo el ejemplo de mi mamá, mi mamá es una persona que necesita droga de control y en este momento no se la pueden entregar. Los usuarios de Café Salud son los primeros afectados con la suspensión del servicio. El servicio es tremendo sobre todo para los usuarios y los afiliados a Café Salud porque se les van a cortar los servicios, la atención a la que ellos tienen derecho. La EPS Café Salud nos adeuda 170 millones de pesos desde septiembre del 2015. Caprecom y Saludcov entraron en liquidación adeudando al Hospital de Valparaíso 285 millones de pesos. Déficit que tiene al borde del cierre al hospital. Por el momento solo se les suspendió servicio a usuarios de Café Salud, pero de no pagar las demás EPS es su deuda. Cerca de 5.000 habitantes se verán afectados. Para Teniente, que noticias Jaime Henao Restrepo, desde Valparaíso.